Se están forjando ustedes, son los generales y los almirantes del año 2050 y tienen que sentirse orgullosos y respirar profundo el aire revolucionario que tiene Venezuela. Serán la generación del tricentenario que verá la revolución bolivariana consolidada en la Venezuela potencia que vamos a levantar. Somos un país que tiene una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recuerden el juramento de ser leales a Bolívar, a Negro I, al ideal de Ezequiel Zamora, de ser leales a nuestro comandante supremo Guchave. Venezuela tiene futuro militar. Confío en ustedes. ¡Leales siempre!